Quisiera Quisiera quedarme en tu pecho Como el invierno en el sol Como pájaro que anida En su canto una ilusión Grabar tu nombre en el tiempo Gritarle al mundo tu voz Hablarle de mis delirios Contarle de nuestro amor Tal vez entonces ya pueda Florecer en mi balcón Aquel rosal de esperanzas Que tu mano marchitó Tal vez entonces ya pueda Florecer en mi balcón Aquel rosal de esperanzas Que tu mano marchitó Quisiera mi amor quisiera Fundir tu alma y la mía Porque este amor que yo siento Y que me lleva a la vida Se ha hecho carne en tu carne Y este silencio que anida La tierna y dulce esperanza De estar muy juntos un día Quisiera entregarte mi vida Para estar dentro de ti Y convertirme en tu sombra Y en tu recuerdo vivir Quisiera que el tiempo que pase Tal vez pueda calmar mi dolor Y que florezcan mis sueños Junto a tu pecho mi amor Tal vez entonces ya pueda Florecer en mi balcón Aquel rosal de esperanzas Que tu mano marchitó Tal vez entonces ya pueda Florecer en mi balcón Aquel rosal de esperanzas Que tu mano marchitó Que tu mano marchitó Que tu mano marchitó Que tu mano marchitó Que tu mano marchitó